Hoy me estoy casando con el amor de mi vida Desde el primer momento que te conocí supe que eras alguien especial para mi y que no era algo pasajero Creo que el mayor gesto de amor es este loquito que está por acá que nos hace tan felices Quiero seguir siendo tu compañera esa persona que te apoyes cuando sientas que no podés más Y pienso que lo escribí para no llorar Quiero que siempre logremos divertirnos y sacarnos esa risa que nos caracteriza Gracias por ser un gran compañero y apoyarme y darme fuerzas para seguir adelante Te amo Mi amor, siento el apoyo constante tuyo hacia mí Siempre te voy a agradecer por eso Sos una gran compañera Sos el amor de mi vida Sos la madre de mi único hijo por ahora Somos distintos de muchas maneras pero siempre nos encontramos y eso es lo maravilloso Los polos opuestos que se junten es algo increíble forman un círculo perfecto Así que yo también te amo y cada día más Y cada día más ¡Gracias! 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 de testigo de este amor, los declaro marido y mujer.